Yo te odio de la mil, pero tú seas la mi galea Jugaremos juntos, si no sean mis líneas queridos Y me quiero ver, para venir sin ti Algo de sentir, lo que está mal de ti Haciendo un gran pañón, si no sean mis líneas queridos Y paga de nuevo tu pareja Yo estoy así, tan chiquita, tan cerrado Y cantame lo que no te lo sorprende Que yo no te lo sorprende Hame tiempo, no te lo sorprende Para hacer nada, para hacer aquello que quiero hacer Por más además, para mirar atrás, como más del mundo No te lo sorprende Y te lo sorprende Por más además, para ver más No te lo sorprende Y no te lo sorprende Porque yo no te lo sorprende Y me quiero vestir, como patroquí Y me voy a hacer hasta arriba, como un día de hoy Son doscientas niñas que me dio Y me voy a hacer ti, como vení Por la mano de la sangre, por la mano de la sangre Y nos dejaremos juntos Son doscientas niñas que me dio Hondas, que gladiamos, de cada vez Un verado en cuántico le hacen Y también quiero que la� Y me voy a hacer además de saç Y me voy a hacerles Te doy la jugando, te doy la pepe Yo paso atrás A lo largo del filme Para disfrutar, para descansar Me voy a hacer, pero bueno todo el animal Te doy la alegría, como uno ese mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!